Los asistentes de la noche mágica del Festival Internacional del Globo de León, Guanajuato, disfrutaron del increíble espectáculo que se llevó a cabo durante la primera noche del festival, donde minutos después de las siete de la noche, los pilotos acompañados de los voluntarios llegaron a bordo de sus camionetas al aeródromo del Parque Metropolitano a inflar con fuego y aire los coloridos globos aerostáticos, que anclados a un costado del lago ofrecieron un memorable show de luces. Acompañado del conjunto de tenores español, Bello Canto, conformado por Héctor, José Manuel, Alberto y Vincent, amenizaron con sus voces por primera vez el espectáculo, cautivando a todos los asistentes que junto a sus familiares y amigos caminaban emocionados entre la cantidad de globos por alrededor de una hora. El festival sorprendió a sus asistentes con un espectáculo de fuegos artificiales que terminó por conquistar a las familias reunidas. Con información de Frida Falcón e Iván Santiago e imágenes de Frida Falcón y Erick Gómez, enviados Notimex. Frida Falcón y Erick Gómez,